¡Eso! Mi corazón dice que no aguanta más, tantas veces lo han herido, ven y tú la sirve ya se escucha más. Yo necesito un trasplante al instante en mi pobre corazón, para así seguir amando y brindando en mi pecho la pasión. Yo necesito un trasplante al instante en mi pobre corazón, para así seguir amando y brindando en mi pecho la pasión. Pobrecito, pobre corazón, han herido, pobre corazón, sufrido, pobre corazón, pobrecito, pobre corazón. ¡Ginero! ¡Como sufre! Cada vez que me enamoro mi corazón dice que no aguanta más, tantas veces lo han herido, ven y tú la sirve ya se escucha más. Cada vez que me enamoro mi corazón dice que no aguanta más, tantas veces lo han herido, ven y tú la sirve ya se escucha más. Yo necesito un trasplante al instante en mi pobre corazón, para así seguir amando y brindando en mi pecho la pasión. Yo necesito un trasplante al instante en mi pobre corazón, para así seguir amando y brindando en mi pecho la pasión. Pobrecito, pobre corazón, ha herido, pobre corazón, sufrido, pobre corazón, pobrecito, pobre corazón. Yo necesito un trasplante al instante en mi pobre corazón, para así seguir amando y brindando en mi pecho la pasión. Pobrecito, pobre corazón, pobrecito, pobre corazón ha herido, pobre corazón, ha sufrido, pobre corazón, pobrecito, pobre corazón. Gracias por ver el video.